Para nosotros es importante la participación del vecino común en estas cosas, que los vecinos de nuestros barrios que tienen algún tipo de hechos que hayan pasado, vengan a este lugar, puedan sacarse las dudas, puedan preguntar, porque a veces se genera una psicosis por no saber, entonces es bueno estar informado de qué cantidad de móviles tenemos, de qué forma se está trabajando, cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudar a la policía y ayudarnos entre nosotros. Entonces, bueno, hoy nos llevamos una serie de recomendaciones también, que yo creo que son útiles de transmitir a los vecinos. También para nosotros ha sido sumamente positiva esta reunión, porque de los hechos que sucedieron en nuestro barrio, los dos primeros que fueron con motochorros, sabemos que ya fueron identificados y que sabemos que se trata de un menor, bueno, por lo menos ese hecho ya está resuelto. En el caso del intento de secuestro, llamémoslo así, como figura en la denuncia de la nena de 15 años, el automóvil también ya está identificado y la persona ya está trabajando fiscalía en el caso, para nosotros también es una tranquilidad. Entonces, estamos viendo que se están obteniendo resultados en algunas cosas. Uno de los planteos que sí hacen los vecinos, y bueno, que nos hubiese gustado que estuviese alguien de la municipalidad que les pudiese explicar hoy, es el tema de las cámaras de seguridad de Calle Talacasto y Ruta 9, que sabemos que por ahí, por algún problema de conectividad, no funcionan, y que los vecinos es lo que más seguridad les da, porque como explicábamos, en la parada 1, en la garita 1 de Colectivos Nuestra, es una garita muy transitada, porque la gente que va de Roldán a Funes se baja en esa garita porque se ahorra una parte importante del boleto urbano. Y la gente que viene de Funes o de Rosario se baja en la garita 18 porque también se ahorra una parte. Entonces, en esas garitas hay mucha gente deambulando y es muy importante que puedan funcionar las cámaras. Recién mencionabas que se llevan algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las que por ahí sobresalen o es común a todas las vecinales? Mirá, es que la gente se acostumbra a llamar al 911. Por ejemplo, casi todas las vecinales tenemos organizado un grupo de seguridad. Entonces, ven algo sospechoso, pasa algo y el vecino, lo primero que hace es empezar a hacer catarsis en los grupos de seguridad. Y la recomendación que siempre damos es, llame primero al 911 y después comuníquelo en el grupo de seguridad. Y después, bueno, que también cualquier cosa sospechosa, aunque nos parezca que pueda ser un vecino, lo primero que hagamos es llamar al 911. Si es un vecino se pedirá disculpas, pero muchas veces por no llamar o por decir no, porque por ahí puede ser alguien del barrio, estamos tratando de no evitar un problema. Por ahí la gente que no viene a las reuniones tiene una idea de que contamos con 20 móviles, 60 policías y que los móviles no patrullan porque no quieren. Entonces, aprender también en estas reuniones que los recursos materiales que tenemos y humanos hay que optimizarlos y que nosotros también podemos contribuir en muchas cosas para optimizar los resultados. Los representantes de las vecinales acá han planteado algunos hechos ilícitos que hemos tenido estos últimos dos días, que ya teníamos conocimiento, de los cuales se charlaron, se dieron los pasos procesales que proseguimos, lo que se hizo, los hechos esclarecidos, se charló sobre hechos positivos, las detenciones que hubo últimamente, los secuestros de elementos, las personas que se aprendieron, las personas que quedaron detenidas. También se habló sobre los hechos que tuvieron lugar ahí sobre calle Talacasto y Ruta 9, también donde se aclaró que el hecho está siendo investigado y hay un buen avance en la investigación. Y después, los hechos que no se denunciaron, la recomendación es que se hagan las denuncias correspondientes y ante cualquier requerimiento o caso que amerite se llame al 911, que es la línea gratuita que tiene el sistema de emergencias para alertar a la policía de tal situación. ¿Siempre hay como primera medida el 911? Sí, el 911 es un número gratuito, también se puede llamar a la comisaría y también al comando radioeléctrico. Esto a nosotros nos es útil porque entendemos y escuchamos las inquietudes, la exigencia y lo que hace mención la gente y nos sirve para armar un mapa de delito, para estar atento a cualquier inconveniente y lo planteado por la gente. Lo último, hacían foco recién los vecinos acerca de la cantidad de patrulleros y también de oficiales que tienen a disposición. ¿Están en conocimiento más allá de que ustedes lo resalten o generalmente se estima que hay más presencia de lo que realmente dispone? Bueno, nosotros le dijimos la cantidad de móvil que tenemos, tanto el comando como la comisaría. La cantidad de personal que está trabajando actualmente la seccional y en el comando y que próximamente se va a hacer entrega de una unidad móvil para la comisaría y otra unidad para el comando.